El ejército mexicano, lograron la detención de tres presuntos delincuentes, en posesión de artefactos bélicos y narcótico, en el municipio de Tepic, Nayarit. De acuerdo con la carpeta de investigación, elementos de la Sedena detuvieron a tres personas, en el poblado Francisco y Madero, Puga, cuando descendían de un vehículo particular, y quienes intentaron darse a la fuga. Tras la detención, los militares aseguraron al interior del vehículo dos armas de fuego, 387 cartuchos y 13 cargadores, dos portafusiles y dos chalecos tácticos con cuatro portacargadores, tapizados con las siglas de las cuatro letras, así como una mochila que contenía envoltorios de marihuana, con un peso de 1,44 kg 100 mg. Finalmente, los detenidos y lo asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público de la Fiscalía General de la República, Delegación Nayarit, quien a su vez los remitió ante el juez especializado, el cual calificó de legal la detención, y les dictó el auto de vinculación a proceso por los delitos de posesión de armas de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, delitos contra la salud y asociación delictuosa. Como medida cautelar, la autoridad judicial impuso prisión preventiva oficiosa contra los detenidos, quienes quedaron recluidos en el ceferezo número 4, mientras las autoridades realizan el cierre de la investigación complementaria, en un plazo de dos meses. Atención, antes de que te vayas te queremos informar que YouTube ya no sugiere nuestros vídeos, por lo que te pedimos actives la campana de notificaciones, para que te llegue un aviso cada que subamos contenido.